¿Qué tal amigos? Bienvenidos a WhatGPT y ojo, 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 porque estamos casi en el mes de abril ya prácticamente y ChatGPT anuncia la llegada de los plugins, quiere decir que a partir de ahora vamos a prepararnos para una incesante catarata o cascada como queráis llamarlo, de nuevas funcionalidades integradas ya dentro de GPT-4, es una barbaridad lo que está avanzando la inteligencia artificial en estos tiempos y en este corto de tiempo, o sea, yo estoy, para mí es una locura. Y vamos a empezar porque el pasado 23 de marzo ChatGPT, o sea, OpenAI, aquí si vais a Blog, anunció, aquí lo tenéis, la introducción de plugins que a partir de ahora, ojo, porque algunos de ellos ya pueden conectarse a internet, hablan, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis el blog, si lo queréis leer, la verdad que también están siguiendo una línea, ¿no?, de ir dosificando cosas y ya nos cuentan que, bueno, ya hay muchos programadores con muchas ideas para ChatGPT y que, bueno, van a empezar a introducir una interacción mucho más humana con el modelo de IA. Los primeros plugins, que aquí los vamos a ver, que han sido desarrollados por Expedial, Fiscal Note, Instacart, Kayak, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram y Zapier. Madre mía, y esto solo es el principio porque estos son los que habrán tenido unos acuerdos iniciales y luego habrán para, bueno, ya lo he leído, habrán para terceros y abrirán una serie de API. Bueno, la API ya estará abierta y ahora hay lista de espera. Tienen sus notas para seguir lo que es las directrices de cómo deben ser los plugins, porque, claro, ahora ellos cuentan con una seguridad a la hora de responder y, bueno, de momento no quieren perder esa confiabilidad en los datos que está aportando, aunque sabemos que ChatGPT sigue teniendo esos errores, esos errores de los que va aprendiendo, no simplemente las pruebas que hemos hecho aquí en los vídeos, sino que yo he visto, o si tú también has visto más vídeos, habrás visto que en algunos ejemplos, en algunos casos, ChatGPT está aprendiendo y está corrigiendo sus propios errores. Bueno, pues Expedia tendrá un plugin para los viajes, claro. Fiscal Note creo que es un servicio para acceso legal, o sea, para acceso a documentación legal o cosas legales o políticas o reguladoras, o sea, de legislación en tiempo real. Una pasada. Luego tenemos Instacart, que supongo que es para el comercio local o comercio electrónico, Kayak también para buscar vuelos, alquiler de coches... Bueno, todo esto ya lo conocemos. Todo se basa en comercio, porque también está Shop, pero luego hay otras cosas muy curiosas que vamos a ver, aparte de Wolfram, para operaciones matemáticas. Ya si ya teníamos a GPT-4 mejorado, imaginaos ahora con un plugin de Wolfram, ¿no? Para condicionar el lógico o matemáticas mucho más avanzadas. Está OpenTable para restaurantes, Speak, que va a tener que ver con el lenguaje, con el audio, y Zapier, que nos va a conectar con miles de aplicaciones. Ya estoy viendo aquí Google Sheet, Gmail, Salesforce, Trello... Bueno, la verdad que es una locura, no sabría ni por dónde empezar. Sí que nos ponen el ejemplo de uso, por ejemplo, aquí, vamos a verlo, cómo se incorporarán. Tú podrás instalar, aquí lo veis, podréis instalar los plugins que deseemos, y una vez instalados, yo en ChatGPT Plus, ya lo estaba mirando, aquí busca para un... Bueno, para comer comida vegana en San Francisco un fin de semana, y usa OpenTable, que es el de restaurantes, y bueno, le da el menú y le dice el restaurante donde tiene que ir. Ojo, cuidado con Google, porque esto es una amenaza íntegra a las búsquedas web, y a todo el marketing digital y al SEO, aunque se diga que no va a morir, que van a estar ahí, que hay muchos intereses para que no suceda, para mí sigue siendo una amenaza grande y muy potente, ya lo estáis viendo. Bueno, esto no es solo lo que yo quiero explicar, porque hay una cosa que sí que es verdad que aquí estamos, estamos en Browsing, es un plugin que este sí que conecta a Internet, ya lo dice, que es motivado por un trabajo pasado, como WebGPT, que todo el mundo lo tenía instalado, también tenemos instaladas extensiones como IPRM para los PROMs, Wooferside, Blender o Lambda2, ahora ya habrá un plugin que directamente, aquí vamos a tener una demostración, conectará la consulta con Internet, será analizada por el app de OpenAI, por ChatGPT, y nos dará una respuesta actualizada, quiere decir que a partir de ahora ChatGPT ya estará en real time, en tiempo real. Vamos a ver aquí, si aquí lo podéis ver, creo que pregunta sobre los Oscars de este año, quién los ganó, y aquí hace la pregunta, bien, y ahora utiliza el plugin de Browsing, busca, si me he dado cuenta, a ver si lo podemos ampliar, me he dado cuenta, veis, que hace aquí una búsqueda, te dice dónde clica ChatGPT, lee el contenido, vuelve a hacer una comparativa, creo que hace otra búsqueda, lee el contenido, y yo creo que de ahí extrae toda la información, la resume y te da la respuesta, o sea, una cosa genial, vale, te da las referencias, como hacía el chat de Bing, veo los números con las referencias de dónde ha cogido la información, que es una cosa que yo ya comenté hace un tiempo en algún vídeo, sobre por dónde podían ir los tiros en el futuro de la publicidad, o de que las webs informacionales, o la web que realmente están aportando información, no mueran, o de dónde tienen que sacar la información, la inteligencia artificial, porque al final, los humanos también son los generadores de contenido, vamos a ver, aquí, esto es la demostración, sí que es verdad que ya considera que, esto hay que cogerlo con cuidado, una vez se conecte a internet, y también tiene un interpretador de código, y del interpretador de código, este plugin, me ha sorprendido, la capacidad que tiene de, no hacer ciertos cálculos, sino de analizar, lo que son gráficas, o establecer gráficas, aquí lo veis, en un ejemplo, que usa el interpretador de código, lo vamos a poner, no solo una función, a ver, vale, muy bien, aquí te, bueno, le pide una función, y te muestra gráficos, cosa que no podíamos hacer ahora, simplemente, que podemos hacer tablas, o listas, y no, no, nada de, de estilo, dentro de, del chat, ¿no? Que está, sigue siendo muy minimalista, y basado en texto, ¿no? Vale, a partir de aquí, la, está el, el siguiente plugin, que es el retrieval, eh, este es muy importante, porque a partir de ahora, ya te lo dice, eh, open source, este plugin, lo que hace es acceder, a información de la organización, o personal, eh, de, o sea, fuentes personales, o, o de empresa, para que los, eh, usuarios, obtengan, eh, los, la relevancia, o sea, los documentos, o sea, obtengan el resultado, de, documentos, eh, tales, archivos, notas, emails, bueno, en resumen, eh, que podremos, subir, o podremos analizar, ya, eh, PDFs, tanto que teníamos, eh, el problema con el vídeo anterior, sobre lo que, de momento teníamos disponible, eh, y que dejaba mucho que desear, y, bueno, la verdad que, aportar información de la empresa, para luego generar un, un, un chat GPT conversacional, que también lo hemos hablado en otro plugin, para entrenar a, a chat GPT, pero, yo, esto lo considero, que, para ser la base, la base, eh, de ejemplos, inicial, de chat GPT, no quiero decir nada, de que cuando lleguemos, en cuatro meses, si esto está disponible, de momento no, de momento, eh, solamente, eh, creo que lo tienen para algunos desarrolladores, hay una lista de espera, y para alguna gente que tiene chat GPT plus, que han sido seleccionados, eh, y ya pueden instalar, ya pueden ver, eh, los, los plugins, yo de momento no lo tengo, pero la verdad que, que, esto pinta muy bien, eh, va, va a ser una, una dura batalla, entre, entre muchas compañías, y van a haber muchos cambios, a nivel, económico, y yo creo, aparte que social, a veces estamos creyendo, que solamente, los de nuestro sector, el sector de la tecnología, el sector, que está con, la información, va a estar alterado, por esto, pero, no, yo creo que esto va a salpicar a mucho más, va a ir más allá a la robótica, va a ir más allá a la medicina, y, y todo, todo, todo es este tipo de herramienta, que estamos viendo, y que, en, prácticamente en 10 días, desde el anuncio de Microsoft, desde, eh, todas las noticias que di en actualidad, ahora dos días, la verdad es que no, no nos da tiempo, y sobre todo, creo que los youtubers, eh, de, de muchos canales, estarán conmigo, en que a veces, no, no, estamos editando vídeos, estamos sacando, información, o, o yo mismo, que estoy haciendo, otros, otros vídeos, que ya tenía preparados, pero claro, me supone que a veces, hay noticias muy impactantes, hay noticias que son una novedad, y que deben comunicarse, en el, en el preciso momento, pues bueno, pues, eh, hasta aquí quería llegar, en el siguiente episodio, sí que verdad, que ya vamos a ver algo práctico, vamos a sacarle utilidad a ChatGPT, y, nada más, espero que, que haya sido de interés, eh, podéis seguirme en el canal, y, bueno, un saludo, y muchas gracias.